Estética al día, con el auspicio del doctor Nelson Estrella, el doctor de la belleza. Y ya estamos listos para iniciar nuestro segmento Estética al día, junto a nuestra queridísima Camila de Estrella, que vamos a hablar de un tema bastante interesante y que justamente a veces nos preocupa mucho más a las mujeres, que es el lifting de piernas, Camila. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, el lifting de estiramiento, ¿no? Y lo que estamos buscando es ayudar a las mujeres, básicamente porque los hombres usan chori y paso y no se nota. El lifting de piernas se hace en los muslos, ¿no? Sí, pero la parte interna. Interna de los muslos. La parte interna de los muslos. Hay varias opciones y hay varias situaciones. Hay que ver, dependiendo de qué tiene la mujer, qué se le puede ofrecer, qué solución tenemos. Empecemos, digamos, de lo más sencillo a lo más complejo. A ver, ¿qué sería lo más sencillo que se pueda? Lo más sencillo y que me compete a mí como médico estético, por ejemplo, es cuando hay mucha flacidez por adiposidad localizada, perdón, primero adiposidad localizada y frote, fricción. Esa fricción genera un oscurecimiento de la zona. ¿Esto le pasa a las personas que no hacen ejercicio? Porque eso se endurece entretamente con ejercicio, ¿no? Si no, de por sí tienes más flácida de lo normal esa parte. Bueno, sí, el ejercicio ayuda, pero lo que acabamos de hablar es que se sacan la recontra madre haciendo ejercicio y no necesariamente esa parte se mejora. Es una parte difícil de endurecer. Como los brazos, también es terrible. Así es. Entonces, bueno, y hay situaciones donde desde jovencitas ya subieron de peso, esa fricción ya les ha ocasionado un oscurecimiento de la zona. Entonces, entramos, por ejemplo, con tratamientos de láser para eliminar ese oscurecimiento que se da. Si hubiera la adiposidad localizada, entonces ya venimos con una lipo. Si es joven, probablemente con una lipo láser va muy bien porque ese efecto térmico genera retracción de la piel. ¿Y esta lipo láser cuánto dura? No, es súper rápido. Sí. Ah, el procedimiento. El procedimiento. Sí, el procedimiento puede durar 45 minutos. Perfecto. Porque son áreas localizadas. Y eso ya una lipo láser le queda para toda la vida. Y sí, pues bueno, mientras no siga comiendo como troglodita y vuelve a ser feliz. Mientras se siga cuidando, va a mejorar. Es verdad. Ahora, ya vamos a hablar, por ejemplo, de una mujer que ha aumentado de peso, que ha tenido varios hijos, que tiene flacidez. Viene el lifting. Eso ya le compete al doctor Nelson Estrella, sin embargo, pues yo que soy su asistente número uno, también puede hablar del procedimiento. Y es hacer un corte a nivel inguinal. Porque siempre tenemos que buscar que la cicatriz sea lo menos evidente posible. Sobre todo en las piernas, porque igual vas a la playa, entonces no quieres evidenciar si te hiciste una cirugía o no. Por supuesto, no. Y bajo ninguna circunstancia podemos dejar una cicatriz evidente en mitad de pierna. Claro que sí. Hombre o mujer, imposible. Entonces, ¿cómo sería ese procedimiento? Entonces, ese corte se hace a nivel inguinal, justo donde la pierna se une con la pelvis. Perfecto. En el surco inguinal, ahí se hace el corte. Obviamente, hay una marcación previa para ver cuánto podemos cortar de piel, porque obviamente... Ah, ahí se estira la piel. Por supuesto, la persona tiene que tener la capacidad después de poder abrir y cerrar las piernas sin que esto haga que a usted pueda abrir, porque la piel no dio para... Porque si solamente te van a estirar la piel, tienes razón. En la parte que uno estira, entonces después no va a tener posibilidad. Por supuesto, tienes que tener la capacidad de poderte bajar de un carro y poder hacer este movimiento. ¿Podría un mal procedimiento dañarte? Perjudicarte terriblemente, por supuesto. Entonces, primero hay que hacer una medición muy rigurosa de cuánta piel se puede eliminar. Perfecto. Una vez se tiene eso, se hace una infiltración para que no sangre. Obviamente, esto va bajo anestesia local, puede ser, o con bloqueo o con general, pero vamos que no necesariamente tiene que llegar a una anestesia general. ¿Es doloroso el posoperatorio? Porque si está con la anestesia, obviamente no va a... Yo diría que más que doloroso podría resultar molestoso. ¿En qué sentido? En que tienes que guardar reposo. Sí o sí. Sí o sí. ¿Cuánto tiempo de reposo tendría que...? ¿15 días? 15 días. Entonces, ya una persona que decide, por lo menos tendría que pedir sus vacaciones para poder recuperarse. Sí, porque con las piernas hacemos todo, caminar, sentarnos, pararnos y más allá de que quede bien hecha la cirugía, el paciente tiene que colaborar mucho en no hacer ablación, o sea, no abrir las piernas porque vamos a perjudicar la cicatrización. ¿Un paciente que se hace este lifting tendría que también entrenar en un gimnasio las piernas para poder que ese músculo se recupere más rápido? No, no tiene nada que ver con eso. No está mal si lo hace antes porque probablemente ayuda a que sea menos el trabajo y que el resultado probablemente sea... ¿Y después de cuánto tiempo podría volver a entrenar? Un mes. Mínimo. Sí, señora, un mes. Y bueno, se hace el corte, se decola o se despega la piel, se tensa lo más que se pueda, pero obviamente dejando la opción en ahí, en el quirófano, se hace este efecto de abrir las piernas para ver que cuando se cierra pueda abrir y cerrar sin ningún problema. En cirugía se prueba antes de poder cerrarla y cortar la piel. Incluso antes de cortar, abrimos la pierna y vemos en verdad si todavía sigue sobrando la cantidad que se pensó, se procede a cortar como se ve en las imágenes y se sutura dejando también obviamente la cicatriz lo menos evidente, lo más oculta y lo más estética posible. ¿El tamaño de la cicatriz de cuánto sería aproximadamente o depende de la piel que tengan que sacar? Depende de la piel que tengan que sacar, pero es un promedio no menos de 15 centímetros. ¿Se hace mucho este procedimiento, Camila? Sí, pero les da miedo. Es que dada, yo ahora que no sabía cómo funcionaba, pero si tú me dices todo eso, obviamente ustedes son profesionales y esto no tienen estos errores, pero hoy en día se ven tantos problemas que la gente va a cualquier lugar y dice, bueno, yo me quiero hacer esto o lo otro y les pueden perjudicar la vida para siempre. No, y mira, hay casos donde estamos junto a los labios mayores y estamos hablando de la mujer, tampoco podemos dejar los labios mayores abiertos por la misma tensión que genera, porque está todo unido. Así es. Entonces, sí es un procedimiento que por supuesto hay que saberlo hacer. No es difícil, pero sí hay que tener el conocimiento porque por ahí también pasan vasos, arterias y nervios importantísimos. También es importante que el paciente sepa que tiene que guardar un reposo, que es importante para que el resultado final sea el óptimo. Y después de esta cirugía, Camila, ¿debería hacerse algún tratamiento también estético para ayudar a que esa piel se amolde de mejor manera o no es necesario? No es necesario. Sí, no, no es necesario. Se manda una faja, el uso de una faja por un mes también, no más, y después a gozar la vida. Perfecto, mi Camila Bella. ¿Dónde encontramos Clínica Estrella? Cuéntanos. Nosotros estamos en calle Cuarta, número 719, Higuayacanes. Esto es Urdeza Central y en las redes Nelson Estrella, Clínica Estrella, Láser Belleza. Ahí estamos. Perfecto, todas, todas, te las hago. Toda la belleza. Gracias, Camila, por esta excelente información y estas recomendaciones. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más. Estética al día. Con el auspicio del Dr. Nelson Estrella, el doctor de la belleza.